Y nuevamente la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el área rural del municipio de Saravena. Los subversivos habían dejado un campo minado cerca al lugar. Nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el municipio de Saravena. Según la empresa Ecopetrol, solo causó derrame de crudo sobre la capa vegetal. De acuerdo al último reporte de Ecopetrol, que nos informa acerca de la voladura de oleoductos que se produjo en la zona rural del municipio de Saravena, afortunadamente podría decirse que fue una situación que no generó un mayor daño ambiental, teniendo en cuenta que no se estaba bombeando por el tubo en ese momento. Y además que la zona donde se llevó a cabo la rotura del tubo es una zona plana. Eso ayudó para que el poco crudo que había en el oleoducto, en el tubo, no se expandiera mucho, cubrió alrededor de 300 metros, fue lo que me informó Ecopetrol. Y ya pues están haciendo las coordinaciones con la seguridad para entrar a reparar ese tramo de oleoducto. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca confirmó que los guerrilleros atacaron la infraestructura petrolera en la zona rural del municipio de Saravena. Fue la zona rural de Saravena, cerca a la zona urbana, cerca al casco urbano, pero ya pues como le dije están haciéndose las coordinaciones con la fuerza pública para poder ingresar y hacer la respectiva reparación. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia en los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca. Sí, obviamente se informó por parte de Ecopetrol a los organismos, a los consejos municipales de gestión del riesgo, especialmente de Saravena que era el más cercano, pero afortunadamente no hubo afectación de ningún cuerpo de agua. De otro lado, el jefe de la cartera de Gobierno aseguró que en las horas de la mañana guerrilleros atravesaron dos vehículos en la vía que comunica a Saravena con el municipio de Fortul. Entre el municipio de Fortul y Saravena, entre estos municipios existen dos vehículos atravesados en cercanía a unos puentes. Las autoridades están haciendo las coordinaciones para verificar si estos vehículos tienen explosivos y proceder al retiro de los vehículos. El tránsito se encuentra suspendido por este eje vial del departamento de Arauca. Se encuentra suspendido, es la información que nos han entregado. El Ejército Nacional movilizó sus tropas hasta el sector donde se encuentran los vehículos atravesados para que los técnicos antiexplosivos entren a verificar si contienen explosivos estos automotores o los retiren de la vía.